... Queremos hacer un llamamiento a que el día 24 de enero en el Bar Central... ...hacemos un concierto solidario en el cual queremos que se convierta... ...y un grito de solidaridad a favor de las personas que están en la isla de Lesbos... ...a favor de las personas que están en el campo de Moria... ...que están pasando una situación realmente lamentable... ...es un campo creado para 3.000 personas y que en la actualidad hay más de 20.000... ...de las cuales el más del 40% son niños... ...de los cuales más de 2.000 niños son menores no acompañados... ...queremos que el día 24 sea como estoy diciendo un grito a la solidaridad... ...una ayuda a Saporeac... ...Saporeac estamos repartiendo en ese campo hoy en día 1.500 comidas... ...necesitamos por lo menos conseguir fondos para poder seguir dando esas comidas... ...y nuestra intención sería aumentar... ...nuestra intención con la ayuda de todo el pueblo de Euskal Herria... ...sería poder llegar a darle la comida a los 2.000 enfermos... ...porque son enfermedades crónicas que tienen como diabetes, hipertensión... ...y otras enfermedades que realmente mejoran con una alimentación sana... ...yo animo a por un lado apoyar tanto el concierto del día 24... ...como el día 30 que los Travelling Brothers hacen un concierto... ...y dicen que todo el mundo vaya con por lo menos un kilo de comida... ...y después ellos duplicarán la cantidad recogida... ...eso está pasando en Europa y tenemos mucho que hacer... ...yo creo que el pueblo es el que tiene que decir basta... ...basta de esta situación que de alguna manera... ...y aunque suene duro lo están haciendo en nuestro nombre. Espera